Si sabes esto, vas a enloquecer con la selección mexicana de clavados en los Olímpicos de París 2024. Se acaba de realizar en China la superfinal. Es como la Champions League de clavados. México ganó tres medallas. Osmar Olvera es un fenómeno. Plata en trampolín tres metros individual y plata con Juan Celaya en sincronizados varonil tres metros. Espérame. Randall Willard de Tijuana, bronce en plataforma diez metros. Y por si esto fuera poco, las señoritas de sincronizados damas tres metros quedaron cuartas. Y el sincronizado varonil en diez metros quedó quinto. ¡Ojo! Que en clavados México tiene un super equipo. Y ¿sabes qué? Tú y yo los vamos a apoyar en París 2024.